en el templo parroquial. Misa del tercer domingo de Pascua a todos los catequistas. Acción de gracias por todos los catequistas. Pedimos representación de todos los grupos y movimientos para dar gracias a Dios por los 50 años de catequistas de Luz y Cartagena, el domingo 18 de abril. Agradecer al padre Luis Vera, su servicio y su colaboración con la comunidad. Recordatorio importante, el COVID-19 no ha pasado. Es con la en las manos, nada de abrazo. Las misas siguen en su horario regular. Misas en Palma, los primeros dos domingos del mes, y en Arango, los últimos dos domingos del mes. Intenciones de la misa, día número 4 del novenario de Leonardo González, por Lidia Silva, intención Daisy, por la protección y salud de los hermanos Báez, intención su madre, y por el descanso de Carmen Rivera de Caro, intención Mercedes, y por el cumpleaños de Gisele Centeno y la presentación de Camila Guillet Ramos. Vamos a hacer la oración de la etapa de la unidad. Ven, Espíritu Santo, purifica a la iglesia, renuevala, impulsala, transformala, únelas, para poder responder a la visión. Santa María de Guadalupe, San José, San Juan Diego, Beata Carlos Manuel, Ayúdanos a hacer el círculo de los pies y amigos. Gracias. 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 También tenemos una intención para la salud de la operación y operación de Ariel Nieve. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias Gracias Gracias. Gracias 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 Oremos Dios Dios de eterna misericordia Dios de eterna misericordia que en la celebración anual de las fiestas pascuales revivas la fe del pueblo santo acrecienta en nosotros los dones de tu gracia para comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó del espíritu del espíritu del espíritu que nos regeneró del espíritu que nos regeneró y de la sangre que nos sobrevivió por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén 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 Lectura del libro de los hechos de los apóstoles El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues lo que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. Palabra de Dios. ¡Gracias a tu Señor! Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel, eterna su misericordia. Diga a la casa de Aarón, eterna su misericordia. Diga a los fieles del Señor, eterna su misericordia. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La tierra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro para ver. Diga a la casa de la casa de Israel, eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel, eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel, eterna su misericordia. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Señor, bendito a la casa de Israel, eterna su misericordia. Señor, bendito a Él que viene en nombre del Señor. Nos bendecimos desde la casa del Señor. Señor, es Dios. Señor, bendito a Dios que nos ilumina. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Y todo el que ama al que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos y amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo. No solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Ale El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en pie y les dijo, Paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos llenaron de alegría a ver al Señor. Jesús repitió, Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes le perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, unos de los doce, llamado a un bellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero él le contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano a su costado, no lo creo. A los ocho días, estaba otra vez dentro de los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús. Estando cerrado las puertas, se puso en medio y dijo, Paz a vosotros. Luego, digo a Tomás, Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métala a mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, O que me has visto, has creído. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó. Pero no están convencidos. El Señor resucitó. Y por eso estamos aquí hoy, domingo, día del Señor. El salmista decía, den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Las últimas estrofas decían, la piedra que desecharon los arquitectos y es ahora la piedra angular. Esa piedra es Jesús. Es aquel que rechazaron, que llevaron a la cruz, pero ha resucitado. Y resucitando, se ha convertido en piedra angular. ¿Y qué es eso de piedra angular? Pues en el arco, es la piedra que ve en el medio, es la que sostiene las otras dos partes del arco. Sin esa piedra, el arco, ¿qué pasa? Se cae, se viene abajo. Pues Jesucristo ha venido a unir, a unir lo que estaba dividido, a restaurar lo que estaba destruido, a sanar nuestros corazones. Por eso luego el salmista dice que el Señor ha sido, lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Para los judíos será el sábado. Para nosotros los cristianos es el domingo. Decían los primeros cristianos, sin el domingo no podemos vivir. Cuando uno sabe que el domingo es el día del encuentro con el resucitado, el día que podemos congregarnos como creyentes, como discípulos y discípulas, para seguir a Jesús, para recargar loterías. porque durante la semana nos cansamos, nos frustramos, entra miedo y tantas cosas que llegan al corazón. Por eso el Evangelio de hoy quiere ser una gran catequesis para nosotros. De hecho, al final del Evangelio dice muchos otros signos. Si está diciendo que hay muchos otros signos, significa que en este Evangelio hay signos. Entonces dice que no están escritos en este libro, o sea, en el Evangelio de Juan, hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías. O sea, aquí hay unos signos para que tú y yo podamos creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y para qué creyendo tengan vida? Pero para tener vida hay que entender los signos, hay que entender lo que nos dice la Palabra. Entonces, es importante abrir el corazón, poner atención a lo que Dios quiere regalarnos, a lo que Jesucristo quiere decirnos. Hoy el Evangelio de Juan comienza diciendo que al anochecer de aquel día, el primero de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana? ¿Cuándo? El domingo. Domingo es el día del Señor. El domingo es el día donde la comunidad cristiana puede reunirse, puede congregarse para encontrarse con Jesús, para encontrarse con sus hermanos, con sus hermanas, para escuchar la Palabra, para sentarse a la mesa y partir el pan que es el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo para nuestra salvación. ¿Pero qué pasa? Nos hemos dejado robar el domingo. Por respeto humano, por bobería, porque muchas veces sobre todo los católicos somos medio pocos. Perdóname. A un judío tú no le digas que trabaje el sábado. A un testigo de Jehová tampoco. para nosotros 24-7. ¿Y qué pasa con eso? Que no podemos con la vida. Que no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para venir al culto. Entonces, se nos va la vida en trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Explotado. los hijos, no sé, la esposa, el esposo. O sea, el domingo es día del Señor, es día de la unidad, donde la familia puede unirse, donde la iglesia, los creyentes pueden unirse para celebrar. Es día de descanso, es día de recargar baterías. no deje la lavadora para ese día, lave otros días, no se haga lo que sea, pero el domingo no. Por ahí está mi madre, que se pone a hacer 20 cosas los domingos y yo tirándola en medio. El domingo es día de descanso, hay que descansar y descansar en el Señor. Los primeros cristianos lo cuidaban, protegían, defendían el domingo. Sin el domingo no podían vivir, pasara lo que pasara. Y el domingo estaban reunidos los discípulos en una casa, con las puertas cerradas. ¿Por qué tienen las puertas cerradas? Por miedo. Miedo a los judíos. ¿Cuántos miedos habrán hoy? Miedo al COVID. Miedo a la violencia. A tantas cosas que a veces hacen que cerremos. No solamente las puertas materiales, las puertas del corazón. Y no permitimos que Jesús entre. Hay que pedirle al Espíritu que abra nuestro corazón, que abra nuestras puertas. Dice que en aquel momento entró Jesús y se puso en medio de ellos. Jesús se pone en medio de su comunidad, en aquella comunidad cerrada. y le dice paz ¿a quién? A ustedes. A ustedes. Paz a ustedes. El Señor regala la paz. Cada domingo cuando la iglesia, la comunidad se reúne, cada domingo el Señor nos hace tres regalos, cinco regalos. Nos hace cinco regalos. Y el primer regalo que nos da es la paz. Por eso en misa cuando venimos los primer saludo que se nos da es el Señor esté con ustedes. Es desearles la paz. Es reconocer que el resucitado está en medio del pueblo. Y entonces ustedes que responden. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Y también contigo. O sea, el sacerdote les recuerda al pueblo. El Señor está con ustedes y ustedes para que el puro tampoco se olvide no me dicen a mí y también contigo y con tu Espíritu. Entonces lo primero que el Señor nos regala es la paz. Ante un corazón tribulado, cansado, con miedos, con ansiedades el Señor nos regala la paz. Luego dice que diciendo esto les enseñó las manos y el costado y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Entonces ¿cuál es el segundo regalo? La alegría. O sea, el Señor me da su paz y porque me da su paz puedo verle y porque puedo verle puedo alegrarme. el tiempo de paz es un tiempo de alegría pero no solamente el tiempo de paz toda la vida del cristiano tiene que ser un tiempo de alegría. Padre, es que eso está difícil. Sufrimiento, muerte, enfermedad, tapabocas. Tantas cosas que a veces nos aquejan pero cuando yo descubro como creyente al Señor resucitado con todas mis dificultades puedo ser feliz. Puedo vivir la alegría. ¿Por qué? Porque mi alegría no se basa en lo pasajero. Se basa en Jesús y Jesús está. Pero hay que creerlo, hay que pedirle al Señor fe. Hoy es un día de fe. Hoy es un evangelio de fe. Una fe en la comunidad y con la comunidad. El primer regalo ¿cuál es? La paz. La paz. ¿Cuál es el primer regalo? La paz. ¿El segundo? La alegría. La alegría. Vamos a ver cuál es el tercero. Dice paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado así también los envío yo. Entonces el tercer regalo ¿cuál será? El envío. El envío. Primero Jesucristo nos da paz. Al verlo nos llenamos de alegría. ¿Pero para qué? ¿Para quedarnos entre cuatro paredes y un techo? No. Eso no sirve de nada. Para salir afuera, para salir a la calle ¿a qué? A llevar la buena noticia. Cristo ha resucitado. Dios te ama. Dios ha venido a sacarte de la tristeza, de la depresión, de la ansiedad. Porque ha resucitado y te ama. Es el gran anuncio que tenemos que tú y yo dar. Y me envía. Y eso es un regalo. Pero eso al final de la misa el diácono les va a decir pueden ir en paz. Algunos dirán gracias a Dios ya se acabó esto. Pero no es eso. Es que ahí empieza ahí empieza tu misión en la calle en la familia en el trabajo en las redes sociales en los estudios en el vecindario a llevar la buena noticia de Jesús. Pero Jesús que sabe que somos débiles dice que entonces dicho esto sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo. Imagínense a Jesús poniéndose en medio de la comunidad y de momento comienza a soplar. Yo me imagino que alguno de los apóstoles habrá dicho ¿y qué le pasa a este? ¿Qué está haciendo ahora? Porque los apóstoles eran tremenditos hay que meterse hay que imaginarse esto. O sea yo me imagino a los apóstoles y ¿por qué nos está soplando ahora? Reciban el Espíritu Santo les dice. ¿Cuál es el primer regalo? La paz La paz El segundo La alegría El tercero El envío ¿Y cuál es el cuarto? El Espíritu Santo Reciban el Espíritu Santo Cada vez que la Iglesia se congrega recibimos paz nos llenamos de alegría Jesucristo nos envía y porque somos débiles no podemos solo nos dar el Espíritu Santo nos llena de su Espíritu y hay un quinto regalo Dice a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengan les quedan retenidos Entonces ¿el quinto regalo cuál será? El perdón La misericordia El quinto regalo es el perdón Siempre Dios nos perdona Siempre Dios tiene misericordia a nosotros Siempre 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 Y cada domingo el Señor derrama su misericordia sobre cada uno de nosotros Pero hay que creerlo Hay que creerlo verdaderamente Hay un signo aquí bien importante y no quiero dejarlo pasar Dice que Jesús sopló ¿Por qué usted cree que Jesús sopló? ¿Por qué ustedes creen que Jesús sopló? ¿Por qué Jesús sopla? Él puede decir reciban el Espíritu Santo y ya ¿Por qué sopla? ¿Por qué? Allá ¿Por qué? No tengan miedo Usted tírala de la manga production Tú estás haciendo trampa porque tú eres el papá del cura En Génesis Eso mismo Porque en Génesis Dios Padre crea al ser humano del barrio En el Génesis hay dos creaciones y no nos enteramos Hay dos tradiciones son tradiciones son formas catequéticas de hablar de Dios La primera es que Dios creó todo lo que existe en siete días y lo creó del barrio hombre y mujer o varón y mujer La otra creación que es por día primero crea Adán y luego crea Eva de la costilla de Adán Bueno, la primera que es la que los hace del barrio dice que Dios luego de haber creado al varón y a la mujer sopló su aliento el Ruach es la palabra hebrea Ruach es el Espíritu de Dios Dios le dio Espíritu a aquellos cuerpos de barrio Entonces si Dios Padre en el Antiguo Testamento en la primera creación Dios Padre sopla su Espíritu y ahora Jesús está con su iglesia y sopla al Espíritu ¿Qué está haciendo Jesús? Dándole vida ¿Hm? Está dando vida Ajá ¿Pero qué vida? ¿La vieja? La vieja Una nueva Está haciendo una nueva creación Ya la nueva creación empezó gente No nos enteramos La nueva creación ya empezó Ay Padre que difícil creer eso Claro una mascarilla pues Porque es el ya pero todavía no El sí pero espérate un poquito Jesucristo ha resucitado ha vencido la muerte pero falta todavía ¿Qué falta? Que vuelva Que vuelva para terminar la obra la redención para darnos gloria Entonces estamos en una nueva creación Y quienes tenemos que creernos esto Porque si no me creo que soy una nueva criatura que hay una nueva creación ¿Qué voy a hacer? Seguir viviendo en el Antiguo Testamento Sigo viviendo en la vieja ley Sigo viviendo en mi vida del pasado en la vida del pecado en la vida de la muerte de la esclavitud Y no cambia mi vida Y para eso es la Pascua para renovar el bautismo para renovar la fe para que el Señor nos dé vida y vida en abundancia como dice el texto al final Hasta ahora están los discípulos Jesús se hace presente Le da cinco regalos ¿Cuáles son? Vamos a ver La paz La alegría El envío El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y el perdón La paz La alegría El envío El Espíritu Santo Y el perdón ¿Quién no estaba? Apenas empieza Tomás Tomás Que aprovechar el tiempo Este es el tiempo de Dios ¿Quién no estaba? Tomás Tomás no estaba Y cuando Tomás llega los discípulos los que estaban ¿Qué les dice? Tomás Hemos visto Hemos visto al Señor Lo hemos visto Hemos visto al Señor Están contentos Están Perdónenle la expresión Que brinca Están contentos Vieron al Señor Ha resucitado ¿Y qué Tomás dice? Si yo no lo veo No lo creo Yo no lo creo Resumiendo Porque el Evangelio pone otras palabras también ¿Y por qué Tomás Tomás no cree? ¿Por qué Tomás no cree? Porque no lo ha visto ¿Y por qué no lo vio? ¿Por qué no lo vio? Porque no estaba allí Porque no fue a misa Sencillo Como no se congregó Como no fue a la iglesia O fue o se Y su iglesia Como no participó No pudo ver a Jesús ¿Qué nos está queriendo decir Juan El Evangelista? Que para poder ver a Jesús Hay que venir a la comunidad Sencillo Sencillo Porque la fe cristiana No es una fe egoísta No es una fe que se pueda vivir De manera solitaria Individualista Egoísta No La fe cristiana Es comunitaria Quien te diga lo contrario Te miente Y es la mentira De este siglo Porque todos lo queremos hacer solos Y después cuando estamos solos Estamos en depresión No La fe cristiana Se vive en comunidad Jesús siempre estuvo en comunidad Llamó a los apóstoles Llamó discípulos Estuvo discípula Todo el tiempo estuvo en comunidad Entonces en la fe cristiana Hay que vivirla en comunidad Es en la comunidad Donde yo me encuentro Con el resucitado En la comunidad de los creyentes En la palabra En la Eucaristía Es donde Jesús me alimenta Eso A veces nos cuesta Porque claro La vida se nos complica Y el que viene a misa Me cae mal Aquí hay que irse a la esquina Yo lo tengo manía Dios mío Señor ¿Por qué está aquí? Pero es que ese es el problema Que entonces no hemos entendido El Evangelio Entonces no somos comunidad Somos un chorro Hipócrita Y si es así Hay que hacer Examen de conciencia Y pedirle al Señor Que trabaje con nuestro corazón Pero aún en medio De esa debilidad El Señor Se hace presente Porque dice A los ocho días Estaban otra vez Dentro de los discípulos Y esta vez ¿Quién estaba? Tomás Tomás Esta vez Tomás Estaba en la comunidad Y llegó Jesús Estando cerrada En las puertas Mira que cosa Jesús ya había aparecido Le había dado cinco regalos Y ellos como estaban Con miedo todavía Estaban con miedo Encerrado de nuevo Olvídate Para que te quiero Como nosotros Débile Dice que Jesús Se puso en medio Y les dijo Paz A ustedes De nuevo Les da paz Porque estaban Esos corazones Atribulados Y le dice a Tomás Trae tu dedo Aquí tienes mis manos Trae tu mano Y métale en mi costado Y no seas incrédulo Sino creyente Y contestó Tomás Señor mío Y Dios mío Una profesión de fe Sencilla Profunda Tomás Hace una profesión De fe Desde el corazón Tú eres mi Señor Tú eres mi Dios Tú eres mi todo Hay otro signo aquí Dice A los ocho días ¿Qué día era entonces? Domingo Domingo O sea El Evangelio Estoy importante Perdonen que me alargue Pero es que estoy bien importante El Evangelio Comienza en domingo Pasa todo eso Pasa una semana Y de nuevo está En domingo Pero por qué Juan No pone El domingo Por qué pone A los ocho días Porque Juan Le está diciendo A la comunidad Nosotros los cristianos Nos reunimos El octavo día ¿Qué es eso? ¿Cuántos días tiene la semana? Siempre Para el cristiano Tiene ocho Padre se volvió Tiene ocho Porque en la nueva creación Que Jesús hizo Sopló el Espíritu A la nueva creación Hay un nuevo día Es el día del Señor Ahora Ya no es sábado Ahora es domingo Por eso Luego de la vigilia pascual Durante toda esta pasada semana Se celebró en la iglesia La octava de pascua Donde lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado No fueron lunes, martes, miércoles Fue domingo Toda la semana La iglesia estuvo celebrando el domingo Por eso en la parroquia tuvimos misas de siete de la mañana Y siete de la noche Para celebrar el domingo El octavo día que Dios creó Y para celebrar diariamente La pascua Que es la Eucaristía Que es del Señor Es toda una catequesis y el Evangelio Un regalo que Dios nos hace Y en cada Eucaristía yo puedo decir Señor mío Y Dios mío En medio de nuestra debilidad De nuestra cansancio Hacemos profesión de fe Dice Jesús Porque me has visto Has creído Bienaventurados los que crean Sin haber visto Tomás Aun en medio de su debilidad Nos hace un regalo conmigo Que es que gracias a él Podemos tener Una bienaventuranza nueva Cuando Jesús estaba con sus discípulos Había subido al monte Y había regalado varias bienaventuranzas Pero ahora con este Evangelio Con este acontecimiento Jesús nos regala otra bienaventuranza Bienaventurados los que creen Sin haber visto Ninguno de nosotros Hemos visto al Señor De manera carnal Como los apóstoles Lo hemos visto de otros modos De otras muchas maneras Pero no de manera física Como los apóstoles Esa bienaventuranza Es para ti Cada vez que tú vengas A la Eucaristía Cada vez que tú vienes A celebrar el Día del Señor Tú sales con cinco regalos Y sales con una bienaventuranza Sales con una bendición Pero tienes que creértelo Iglesia Si no te lo crees Dios puede estar bendiciéndote Y tú vas a seguir en la misma Porquería Porque no me lo creo No tengo que creérmelo Tengo que pedirle al Señor Fe, Señor Dame fe Dame fe para poder salir Renovado Bendecido Bendecida De cada celebración Eucarística De cada domingo Que no sea por obligación Que no sea por ley Que no Que es por amor Y amor con amor Se paga Si seguimos caminando En la ley Vamos a terminar muertos Porque la ley mata Si caminamos en el amor Habrá vida Es lo que decía también La segunda lectura Vamos a pedir al Espíritu Santo Que derrame Su gracia Derrame su amor Su misericordia Sobre cada uno de nosotros Que así sea Amén Amén En la Pascua Podemos renovar Nuestra fe Podemos volver a decirle Señor Si Creo Por eso Vamos a bailar Espíritu Santo Que nos ayuda a creer A poder decir Si Creo Con todo el corazón Creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Si Creen en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que nació de la Virgen María Padeció Y fue sepultado Resucitó De entre los muertos Y está sentado A la derecha del Padre Si Creo Creen en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Si Creo Dios Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos has hecho renacer Por el agua Y el Espíritu Santo Y nos has perdonado Los pecados Nos conserve Con su gracia En Jesucristo Nuestro Señor Amén En este día Día de Pascua Presentamos a Dios Nuestro Padre Por medio de Jesús Nuestras súplicas Por todos los pastores De la Iglesia De manera especial Por nuestro Obispo Padre Rubén Antonio Por nuestro Obispo Por nuestro Obispo Emérito Monseñor Feliz Lázaro Que en el pasado viernes Este pasado viernes Estuvo celebrando 60 años De vida sacerdotal De ministerio sacerdotal Damos gracias a Dios Por 60 años De fidelidad De Dios Y de su docibilidad De esos 60 años 50 años Fueron Aquí en Puerto Rico Un español Que dejó su patria Para trabajar En el reino de Dios Aquí en nuestra isla Así que damos gracias A Dios por su vida Y le pedimos al Señor Que le bendiga a él Y a todos los pastores Roguemos al Señor Por todas las naciones Del mundo De manera especial Nuestra isla Para que podamos disfrutar De la paz de Cristo Roguemos al Señor Por todos nuestros hermanos Afligidos Por los enfermos Por los que sienten Tristeza, soledad Para que el Señor Les regale fortaleza Y su tristeza Se convierta en un gozo Que nadie les pueda arrebatar Roguemos al Señor Por cada uno de nosotros Por nuestra comunidad Para que podamos renovarnos En la fe Y demos testimonio De la resurrección de Cristo Roguemos al Señor En nuestros corazones Presentemos también Esas necesidades Esas peticiones Que solamente tú conoces Oramos también En el cumpleaños De Lisset Centeno Para que el Señor Les siga regalando Años de vida Por la bebé Camila Juliet Para que el Señor También La reciba Y sobre todo La bendiga Con su espíritu Y por el eterno descanso De Juan Juan Carlos León Sánchez A intención De su familia De Mercedes Sánchez Y Junior León Para que el Señor Les dé fortaleza Y la fe Y la esperanza En Cristo resucitado Roguemos al Señor Dios nuestro Que conoces La vida De los aquí presentes Escucha las peticiones De los que te suplicamos Y atiende Los deseos De nuestros corazones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Yo soy el pan de vida Que el que viene A mí No tendrá Ángel El que viene A mí No tendrá Sé Nadie A mí Si mi Padre No lo llama Yo le resucitaré Yo le resucitaré Yo le resucitaré En el día En el día El pan Que yo les daré Es mi cuerpo Vida del mundo El que coma De mi carne El que coma En la vida Eterna En la vida Eterna Yo le resucitaré 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 En el día final En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor es el de los amas, es el sacrificio, para la base del poder de su nombre, para la desoblida de todos, a Santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos, y hasta renovados por la confesión de tu nombre, y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté como ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos que levantar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día, en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. ¡Gracias! 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 Y la tierra de su gloria En el nombre del Señor Rosana en el cielo, en el cielo Santo es, Santo es Santo es, Santo es el Señor Santo es, Santo es Santo es, Santo es el Señor Santo eres en verdad y digno de gloria Dios, que amas a los hombres Que siempre estás con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo Que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos Nos explica las Escrituras Y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifique estos dones de pan y vino De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo, la víspera de su pasión En la noche de la última cena Tomó pan, te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Acabada la cena Tomó el cáliz Te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección El Señor El Señor El Señor El Señor Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial de Cristo Tu Hijo Nuestro Salvador A quien por su pasión y muerte en cruz Llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu a tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre convolgamos fortalécenos en la unidad Señor a los que hemos sido invitados a tu mesa para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Rubén Antonio con los demás Obispos, Prespíteros y Diáconos y todo tu pueblo caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darles la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y allí con Santa María la Virgen Madre de Dios con San José su Esposo con los apóstoles y los mártires con Santa Faustina y con nuestro Beato Carlos Manuel y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Jesús resucitado se hace presente en nosotros no solamente de manera espiritual sino sacramental verdaderamente en el cuerpo, en la sangre, en su alma y su divinidad es Él quien nos ha hecho partícipes de la filiación de ser hijos de Dios por eso con confianza de hijos digamos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase en voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedemos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les tengo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que ibas y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con nosotros en la alegría de Cristo resucitado demos fraternalmente una señal de la paz en la O chances dice es un un déjalo así van a comenzar porque yo se vio ¿por qué no se y no se va porque yo se y no se ve Porque yo se y no se y que me y en la luz como pico en la o hepsiT want the trigger porque yo seYoudo ¡Gracias! 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 El cuerpo de Cristo. Amén. ¡Gracias! 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 Mírame Señor que soy digno de que entres en mi casa mi casa Háblame Señor tu palabra bastará para sanarme Sáname Señor tu conoces cuantas luchas en mis límites Quiero dar a luz el misterio que descansa en mi interior En tu cuerpo brota sangre y en tu vida Vas cayendo suavemente en mi interior Te recibo con asombro y te conmuevo, Cristo vivo Dios está presente en mi pobre corazón Mírame Señor, yo no sé confiar en mi Dios De tormentas, háblame Señor Tú me alientas y camino sin temor Cuídame Señor, nadie más sostiene mi vida entregada Te prometo Dios, ser tan fiel hasta la cruz y cruz mi amor De tu cuerpo brota sangre y agua viva Va cayendo suavemente en mi interior Te recibo con asombro y te conmuevo, Cristo vivo Dios está presente en mi pobre corazón Te amaré Señor Te amaré Señor, aunque tenga que olvidarme de mí mismo Tomaré tu cruz, seguiré tus pasos sin mirar atrás Sonreiré Señor, aunque todo fracasara Ay, qué tesoro Y si estoy muy mal Tu palabra ardiente me liberará De tu cuerpo brota sangre y agua viva Va cayendo suavemente en mi interior Te recibo con asombro y te conmuevo, Cristo vivo Dios está presente en mi interior Dios está presente en mi pobre corazón Lavaré Señor, mis vestidos en tu sangre de cordero Cantaré Señor, cantaré Señor Cantaré Señor, y tu fuego abrazará mi corazón Aliviarás Señor, con el paso de tu cuerpo en mis entranas Te bendeciré Señor, contemplando el crecimiento Y tu cuerpo abrazará mi corazón En tu cuerpo brota sangre y agua viva Va cayendo suavemente en mi interior Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo Dios está presente en mi corazón Dios está presente en mi pobre corazón Dios está presente en mi pobre corazón De tu cuerpo brota sangre y agua viva Va cayendo suavemente en mi interior Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo Dios está presente en mi pobre corazón Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo Dios está presente en mi pobre corazón Dios está presente en mi pobre corazón Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo Que los frutos del sacramento pascual Que los frutos del sacramento pascual que hemos recibido Permanezcan siempre en nuestros corazones Por Jesucristo nuestro Señor Amén Concentrarse brevemente Vamos a ver cómo está esa memoria ¿Cuáles son los cinco regalos? La paz La paz La alegría La alegría El envío El envío El Espíritu Santo Y el perdón Estamos bien Estúdienlo porque el domingo que viene se lo voy a preguntar Pero si estoy yo, te lo voy a preguntar Yo creo que damos gracias, ¿verdad? Dios, al Señor que es tan bueno Que su misericordia es infinita, es eterna Y se desdama sobre cada uno de nosotros A pesar de nuestras debilidades, de nuestras heridas De nuestros errores, ¿verdad? De nuestro pecado Que el Señor nos ama Porque es un Padre misericordioso Para con todos Así que, damos gracias al Señor Damos gracias a Jesucristo Porque el gran anuncio de la Pascua, ¿cuál es? Que Cristo va Felicitar Que Cristo va Felicitar Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesucristo Primero No sé si hay alguien del Naranjo aquí No sé si hay algún representante De la Comunidad del Naranjo Si no, pues entonces lo digo yo La Capilla de Santa Marta De la Comunidad del Naranjo Saben que sufrió algunos daños Y se están Ellos están haciendo diferentes actividades Para recaudar fondos Se necesitan 11.000, si no me equivoco Ya ellos han conseguido 8.000 Las diferentes actividades Ventas que han hecho Lo que están haciendo ahora Algunos tal vez ya lo tienen Los que no, pues Pueden luego llamar A la oficina parroquial Si lo desean Están haciendo un sorteo El sorteo se va a realizar El domingo 9 de mayo Día de las Madres El Día de las Madres Van a realizar ese sorteo El primer premio Es un televisor No sé cuántas pulgadas es Pero es un televisor Grande El segundo premio Es una freidora de aire En español En inglés Air Fryer Así My English Not very good looking Diría Celia Que empatezcan Sí Y el tercer premio Es un purificador de aire Air Purification Es que así lo pone Air Purification Así que los tres premios Pues son buenos Pero sobre todo Mejor Es el colaborar Cada boleto Son dos dólares Que ellos están pidiendo Para poder entonces Iniciar Las obras de restauración De la Capilla de Santa Marta La capilla más antigua De aquí de esta comunidad De esta parroquia Es la primera capilla Que tuvo nuestra parroquia Así que También es Parte de todo De toda la comunidad Lo otro es Que Padre Luis Vera Ya esta próxima semana Dios mediante Estará regresando A Nueva York A su parroquia A su comunidad Pero damos gracias a Dios Por él Por su persona Y por su ministerio Porque nos ha estado Ayudando Nos ha estado colaborando Durante este tiempo Estos meses Desde el corazón No tenía ninguna obligación De hacerlo Pero quiso hacerlo Además Apaga el Facebook No De la insistencia Del párroco No Pero Realmente Con el corazón Y ha sido una bendición No solamente Para Padre Carlos Manuel O para este servidor Sino para toda la comunidad Porque Salinas Pudo tener Tres Triduos pascuales Tres vigilias pascuales Pocas parroquias Pueden decir Que pueden tener Tres vigilias pascuales Entonces el Señor Bendijo En ese sentido A nuestra comunidad A Salinas Con esa gran celebración Así que damos gracias a Dios Por él Por su ministerio Saben que durante Semana Santa Nos acompañó El seminarista Jesús Jesús David ¿Se acuerdan de él? Pues Jesús David El pasado viernes Recibió el ministerio Del lectorado Al igual que El seminarista Brian Brian El de la parroquia Nuestra Señora Del Carmen En Villalba Jesús David El de la parroquia Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia Con la indancia Entre Villalba Y Orocovis Ellos llevan ya Seis años En el seminario A los seis años Se les da el lectorado ¿Qué es el lectorado? Pues que pueden leer en misa De manera ordinaria Que pueden ser catequistas Que ya tienen una preparación Para formar Ahora en agosto Dios mediante Ambos Estarán haciendo un año De experiencia pastoral Donde estarán simplemente En una parroquia Sin estudios Simplemente estar En una parroquia Trabajando la pastoral Para conocer No es lo mismo el seminario Los estudios Que ahí Que en la brega Diría ¿Verdad? Entonces ese año Es para eso Luego regresan Al seminario Para seguir los estudios Que es la maestría Dos años más Terminan la maestría Se gradúan Si Dios Y el Obispo Quiere Los ordena De diáconos A ambos Y luego Están un año De diaconado Y entonces En la ordenación Sacerdotal Así que faltan Cuatro años más En total son diez Diez años De formación Entonces oremos Por ellos También por el diácono George El diácono Alberto Que también están En estos últimos pasos Para el sacerdocio Así que tenemos ahí Mucho para orar Y muchas bendiciones Como iglesia Como comunidad ¿Está Lisset? ¿Dónde está Lisset? Que está cumpliendo años ¿Dónde está? Ah, por allá Ven para acá Ven para acá al frente ¿Puedo decirle edad? Aquí me pusieron Una edad Yo no sé si es esa Cincuenta Cincuenta años Un aplauso Para Lisset Yo pregunto ¿Verdad? Si le puedo decir Porque yo siempre La digo al final Porque es una bendición ¿Verdad? Es una gracia Que el Señor Nos da El poder celebrar La vida Así que les invito A extender su mano Derecha Padre Salto Padre bueno Te pedimos Que bendigas A esta hija tuya En su cumpleaños Que tú sigas Bendiciéndola Con tu amor Con tu misericordia Para que puedas Seguir creciendo En la fe En la esperanza Para que Cristo Resucitado Sea su tiendera Sea su fundamento Nunca tenga miedo Señor Que siempre puedas Celebrar la vida Junto a ti Bendícele En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si quieren que te mueren Un aplauso Aplausos Buenos días Buenos días Buenos días Mi nombre es Lice Centeno Estoy aquí presente Porque Quiero Primeramente Darle gracias A ese Dios Tan grande Que me ha permitido Llegar a mis 50 años Yo tengo Yo tengo Un testimonio De salud Pero es muy larga Victoria Pero gracias a él Estoy de pie Y hay que creer Y sobre todo Tener mucha fe Porque la fe Me ha mantenido De pie Hasta los 50 años Hace 11 años Yo estuve En un hospital No me aseguraba En condiciones Meditadas No me aseguraba Los médicos Mis órganos Están todos Dañados Pero mi médico Por excelencia Ejercen Mi fe Me ha llevado A tantas cosas Me ha llevado A creer Y sobre todo A darle la mano A necesitar Y a orar Por los enfermos Por el mundo entero Por todo Lo que estamos pasando Señores y señoras Crean Y manténgase En esa fe Y manténgase Agaraditos De la mano Del Señor Porque Él sí Obra Porque Este cuerpo Yo no lo tenía Hace 11 años Yo era Un cadáver Y a mí Mis médicos Me han dicho No puedes Pero yo Elevo Mi pensamiento A él Digo Sí Él fue Y él ha podido Porque yo No puedo Comer Muchas cosas Yo no puedo Hacer Muchas cosas Y a veces Me veo No hay pego Y me digo Señor Sé que Él es Porque Porque verme así Se supone Que yo no Esté así Pero Él quiere Que yo Esté así ¿Por qué? Porque Él me ha dado La fortaleza De estar de pies Para ayudar De esa fortaleza Al que Él necesita Y a través De mí Y de mis oraciones Yo sé Que muchos Enfermos Se van a Levantar En el nombre De ese Yo le pedí a él Una autorituridad Hace 11 años Yo he perdido Toda mi familia En menos De De cinco años Por parte De los El último Pasó una semana De José Y he sido Tan fuerte Él me ha dado Esa fortaleza Sobre todo La salud Para Contenerme Esa fortaleza Para darle La fortaleza A aquellos Que sufren Y a veces Pensaba No voy a creer Que me pasa Porque estoy pasando Pero le pedí A él Una oportunidad De ser Una mejor Persona Y aquí estoy Ante él Ante todos Ustedes Del mundo Entero Dándole La gracia Porque Mi corazón Siente Un agradecimiento Tan grande Con el Señor Porque Él me ha dado Tantas oportunidades Para cambiar Mi vida Y a partir De hoy A partir De hoy Y de todos Los días De mi vida Mi corazón Lo entrego A él Se lo entrego A él Con mucho amor A pesar De los sufrimientos Que he pasado De los golpes Que me ha dado La vida Porque los hijos Hacen Pero La vida Me ha picado Pero también Me ha dado Unos hijos Excelentes No porque Sánchez Y unos nietos Maravillosos Ha dado Bendiciones Para que Yo no siga Podando Salud Todo viene De él Todo lo que Somos Viene de él Así que De corazón Ante ustedes Que son Testigos Hoy y siempre Que mi corazón Se entrego Al Señor Mi vida Ha empezado A cambiar En contra Del Señor Amén Un fuerte aplauso Es bueno Escuchar los testimonios Porque así vemos Como el Señor Pues va obrando En el corazón ¿Verdad? Va obrando En la familia Va obrando En nuestras vidas No es que nos arranca Nos arrebata La cruz Sino que nos invita Abrazarla Y abrazándola Nos da vida Creo que hay una niña Para presentarla ¿Dónde estará? Mírala allá ¿Es Camila ¿Es Camila o es Camilia? Camilia Vamos a darle un aplauso A Camilia ¿Es Camila? ¿Es Camila o es Camila o es Camila? ¿Es Camila? ¿Es Camila o es Camila o es Camila? Vente conmigo Ven ¿Vente conmigo? ¿Está con mamá? Bueno, presentamos hoy mismo Vamos a extender nuestras manos Padre Santo Padre Bueno te pedimos Señor para que bendigas esta familia, para que bendigas a esta niña, a Camilia para que tu Señor derrame tu Espíritu Santo sobre ella para que pueda seguir creciendo en estatura, en sabiduría para que tenga unos padres ejemplares que le puedan enseñar el camino de la fe, para que en su corazón preserve siempre la inocencia el amor, la misericordia y para que el Espíritu Santo la cuide y la proteja de todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Un aplauso Hoy es la fiesta de la Divina Misericordia así que la cofradía está de fiesta también así que le damos un aplauso a cada uno de ellos Le voy a dar la bendición solemne a cada invocación vamos a responder Amén El Señor esté con ustedes Y todos por su Espíritu Dios Todopoderoso los bendiga en esta solemne fiesta de su misericordia y por su bondad los proteja de toda sombra de pecado Amén Él que por la resurrección de su Hijo los ha renovado para la vida eterna les conceda la recompensa de la inmortalidad Amén Y ya que han celebrado con honda alegría esta fiesta al terminar los días de la pasión del Señor les conceda participar con inmensa alegría de los gozos eternos Amén Y los bendiga Dios Todopoderoso el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén Pueden ir en paz Aleluya Aleluya Vemos gracias a Dios Aleluya Aleluya Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien que bueno es Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema que pasa buena Pero el nombre al amor dentro del quebranto ese Cristo Santo se modifica dentro de mí Y si tú me alabas dentro del quebranto ese Cristo Santo se modifica dentro de mí El Cristo que yo les vivo ha resucitado Por eso yo lo siento aquí a mi lado El Cristo que yo les vivo ha resucitado Por eso yo lo siento aquí a mi lado ¿Dónde está muerte tu ánimo donde se murió tu victoria que no pudiste que te vi al rey de gloria ¿Dónde está muerto tu ánimo donde se murió tu victoria que no pudiste que te vi al rey de gloria Alabar a Dios cuando la cosa te sale bien que bueno es Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema que cosa buena Pero yo le alabo dentro del quebranto ese Cristo Santo se modifica dentro de mí y si tú le alabo se puede quebranto ese Cristo Santo se lo implica detrás de mí y si tú le alabo te lo iba a fine todo el animal Gracias.